Buenas tardes, gracias Liz, amigos televidentes, efectivamente a las 5 de la tarde se desarrollará aquí en el Palacio de Carondelet una ceremonia en la que el presidente de la República, Guillermo Lazo, posesionará a cinco nuevos ministros. Recordemos que hasta el momento cuatro titulares de carteras de Estado han presentado sus renuncias. Por ejemplo, el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, abandona esta cartera del Estado y asumiría el actual gobernador del Guayas, Pablo Arosemena. También ha presentado su renuncia la ministra de Salud, Jimena Garzón, según información extraoficial, asumiría el cargo al médico salubrista e investigador Esteban Ortiz. Otro cambio se espera en la Secretaría de Educación Superior Ciencia y Tecnología, Cenecit, con la salida de Alejandro Rivadeneira. De la misma forma, Marcelo Cabrera abandonaría el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y asumiría a Darío Herrera, quien actualmente es titular del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Para recordar un poco las actuaciones de estos funcionarios, por ejemplo, el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, implementó política pública para fortalecer la dolarización. Incluso, recordemos, él encabezó las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. La ministra de Salud, Jimena Garzón, por su lado, implementó toda la política para la vacunación contra COVID-19 a nivel nacional. Sin embargo, durante los últimos meses se criticó mucho el desabastecimiento de medicinas al interior de los hospitales y esto generó un cambio en el Gabinete Sectorial de la Salud, asumiendo el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero. Todos estos cambios se desarrollan luego de un paro nacional que duró 18 días, donde el gobierno nacional estima pérdidas que superan los mil millones de dólares.